Considerando que de conformidad con el artículo 76 del Código del Trabajo, las y los trabajadoras al servicio del Estado y sus instituciones tienen derecho a disfrutar de vacaciones con goce de salario en los periodos de Navidad y Año Nuevo. Por tanto, primero, las vacaciones de Navidad y fin de año 2019 para los y las trabajadoras al servicio del Estado y sus instituciones se harán efectivas desde el viernes 20 de diciembre de 2019 al finalizar la jornada laboral, al domingo 5 de enero del año 2020, inclusive. Retornando los y las trabajadoras a su jornada laboral el día lunes 6 de enero del año 2020. Los días miércoles 25 de diciembre del 2019 y miércoles 1 de enero del 2020, por ser días feriados nacionales, no afectan la cuenta de las vacaciones. Se exceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen de conformidad al artículo 69 del Código del Trabajo y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Segundo, en el caso de los empleadores y trabajadores del sector privado, deberán ajustarse a la costumbre o bien a lo acordado entre las partes. Gracias.